Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado escritor nicaragüense Sergio Bustamante con el cual vamos a hablar del lanzamiento del libro de las comidas y otras aventuras vamos a hablar un poquito acerca de ello y que mejor que usted pueda también ser partícipe de cuando hay este lanzamiento y poderlo adquirir mi estimado Sergio, como siempre un gusto y un placer estar aquí por acá, bienvenido el gusto siempre es mío, muy agradecido con Canal 12 con vos de siempre tener ese entusiasmo para recibirnos también muchas gracias mi estimado Sergio oíme, bueno yo te decía antes de entrar al aire que había leído un poquito acerca de ello lo había visto también que había publicado la otra persona que ya nos vas a mencionar acerca de esta excelente iniciativa hablamos del libro de las comidas y otras aventuras, ¿cómo nace esto? bueno, para empezar es un agrado hablarles de este proyecto que arranca este 2023 porque es el primer libro que voy a estar lanzando en esta ocasión en coautoría con una persona muy especial también que voy a mencionar y hace suma a mi catálogo de obras que ya suman ocho con este nuevo libro que va a salir y bueno, de las comidas y otras aventuras divertidas es un libro enfocado en la alimentación sobre todo en compartir con los niños una perspectiva divertida y distinta sobre los alimentos y en especial aquellos que están a disposición en nuestra gastronomía, en nuestro país entonces, ya hace algunos años en que yo conocí a la doctora Paola Mongalo que es una especialista en el tema de la nutrición y una de las emprendedoras también más sagaces en el tema de la nutrición por sus emprendimientos relacionados a todo esto desde el centro que tiene nutrición, supermercado de comida saludable, etc. nosotros hicimos un buen clic desde que nos conocimos en el que ella de hecho apoyó mi otra obra para difundir entre su comunidad, sobre todo que es bastante seguida por mamá entonces, desde esa vez que conectamos ella me dijo, Sergio, ¿qué te parece si unimos esfuerzos desde lo que ambos hacemos? vos desde la imaginación y los cuentos yo desde el conocimiento sobre nutrición y proponemos algo a los niños a mí me pareció una idea brillante solo que cada uno de aquel momento estaba en diferentes proyectos yo siempre ando corriendo de aquí para allá con mis obras como he venido en otras ocasiones acá hasta que finalmente en este diciembre de 2022 volví a tener un acercamiento con él y me dijo, Sergio, tenemos que entrarle al proyecto del libro sobre cuentos relacionados a la comida le dije, sí, sabes, creo que este es el momento ya definitivo y empezamos a trabajarlo en enero arrancamos trabajando con todo el proyecto yo empecé a desarrollar la parte creativa de los cuentos el concepto del libro como tal ella empezó a aportar desde su conocimiento y hacer señalamientos, por ejemplo en qué tipo de comida podía mencionar o de qué forma también hacerle ver a un niño y una niña la forma ideal de acercarse a X comida yo tomé toda esa retroalimentación y empecé a mejorar también las historias que estaba desarrollando hasta que finalmente conseguimos el resultado que estábamos esperando de las comidas y otras aventuras divertidas son nueve historias nueve cuentos que van concentrados en este libro que además, como es ya una característica muy particular de mis libros incluye un montón de actividades varias actividades didácticas que los niños van a poder relacionar directamente de los cuentos con el aprendizaje también ya sea respondiendo preguntas de comprensión lectora resolviendo crucigrama descubriendo letras en una sopa de letras relacionadas también a los alimentos que estuvimos hablando y entonces lo hace una obra muy interesante por su característica de ir directamente a un tema ya por ejemplo yo mis otros libros que han sido muy bien aceptados y agradezco al público nicaragüense que son fábula o que hablan del medio ambiente en el caso de Tito y Rayo en este vamos directamente sobre una temática que para los padres a veces es un dolor de cabeza ¿cómo hago que mi hijo o que mi hija coma? ¿de qué manera le presento qué divertido que puede ser interesante comerse un brócoli? comer el pipián comer el coliflor comer el elote por ejemplo entonces el relacionarlo directamente con historia y que los niños vean que hay un reflejo de sus situaciones cotidianas en cuentos ilustrados de una forma muy especial porque contamos con el talento de Maciel Rodríguez que también es la persona encargada de todo el tema de ilustración eso hace que sea un libro muy interesante y que ahora no pueda faltar un hogar nicaragüense donde ellos digan ok vamos a ver por qué no quisiste comer hoy eso le pasó al niño de este cuento por ejemplo llegó del colegio le tenían ahí un arroz con zanahoria pero como detesta la zanahoria no quiso comer y a partir de eso entonces no hay otra opción porque el padre y la madre tiene que hacerle ver al niño que tiene que comer lo que hay en la casa y sobre todo si es algo saludable ¿verdad? no ofrecerle otras opciones o decirle como decimos en Nicaragua por alcahuetería no quieres comerte eso te voy a comprar una hamburguesa no se trata de eso o una chivería o una chivería se trata de que el niño y la niña entienda que hay una alimentación que está hecha precisamente para nutrirle el cuerpo para que crezca entonces los cuentos no son solamente comer tomates porque es bueno para tu cuerpo no se trata de eso son situaciones por ejemplo para darle una idea y que se vayan ya haciendo también esa impresión de que van los cuentos está por ejemplo una historia que tiene que ver con la labor del agricultor del campesino como es de importante esa labor de que alguien en un campo venga y se encargue de sembrar para poder nosotros después cosechar que las naranjas que coman nuestras mandarinas etcétera hablando de fruta o tubérculo etcétera tengo un cuento por ejemplo en el libro que habla sobre los niños que son intolerantes a la lactosa entonces hay a veces una mamá me escribí y me dice Sergio mi hijo es celíaco o le estaban detectando esto y no puede beber como cualquier otro niño este tipo de producto entonces le enseñamos a los niños de que hay una variedad de opciones desde las bebidas vegetales por ejemplo la almendra la soya el maní el arroz la avena y eso ya son opciones que el niño desde pequeño entiende que si por ejemplo no puede beber leche y está bien porque cada cuerpo es diferente tiene otras opciones todo eso hace que el libro como te digo tenga un realce y sea una propuesta diferente dentro de la literatura infantil contemporánea también ¿cuándo es el lanzamiento? mi estimado Sergio para que te puedan acompañar nuestro amigo televidente también lo puedas adquirir si totalmente bueno vamos a tener ahí una preventa hay que estar pendiente de las redes sociales de Paola Mongalo y también de las mías el lanzamiento está previsto para el día 25 de marzo sábado 25 sábado 25 de marzo a partir de las 4 de la tarde esto va a ser en un centro comercial de Managua Galería Santo Domingo en la parte de la plaza central ahí nosotros vamos a tener un circuito súper bien trabajado para niños, niñas y su familia va a estar cerrado ahí o sea cerrado pero me refiero solo delimitando pero es abierto al público es decir es gratuito entonces en esa escena donde va a estar la tarima donde vamos a tener proyección de algunos de los cuentos que voy a contar también van a haber un espacio dedicado a los niños para que ellos puedan realizar actividad después de la presentación del libro entonces a las 4 de 4 de la tarde aproximadamente a 6 de la tarde en todo ese tiempo van a desarrollarse diferentes actividades y ojo que van a estar patrocinadores también del libro que van a tener premios regalías así que no se lo pueden perder es un lanzamiento muy importante y además van a poder adquirir el libro también ¿el costo del libro en ese momento? bueno el costo del libro de momento tiene un estimado de 500 Córdoba es un libro muy bien elaborado como todos los que he venido trabajando mi público lo sabe que no sé entregar más que calidad y excelencia así que van a poder disfrutar pero aprovechen la preventa también porque puede que tengamos ahí alguna sorpresa y para ello pues recuerden clase cuento Sergio en redes sociales como Instagram Facebook y la doctora Paula Mongalo también Instagram Facebook mi estimado Sergio un gusto y un placer y como te lo he dicho siempre como ha llevado este camino hasta este momento y todo lo que ha venido trabajando de la lectura la educación y sobre todo en llevar buenos valores al hogar a la familia desde los niños un saludo a mi estimada Paola y a Carlos un gran abrazo a ellos también que se unen a esta excelente iniciativa así que terminamos la revista espero que ustedes tengan un feliz día y yo les espero mañana miércoles 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua nos vemos